Hola chicos, ¿cómo están? Hoy día ya comienzo de semana, lunes, y les voy a mostrar lo que tengo de comida. Ya chicos, como todos los días, aquí ya tengo las sopitas, chiquillos, y ya dándole el bol, los huesitos canudos, miren qué rico. Estos son huesitos canudos que compramos, chiquillos, no había puchero, no había nada, chiquillos, no sé qué está pasando en las canicerías, así que vamos con todo. Aquí tengo los choricillos, chiquillos, miren. Hoy día lentejita, como día lunes, con harto zapallo, harta verdurita, y vamos con todo, miren qué rico. Miren qué rica. El pollito alberjado, chiquillos, se está haciendo a todo full. El cambio de hora ha sido mejor para mí en todo caso porque he hecho las cosas como más rápido. No sé si será psicológico, no sé, pero he hecho las cosas más rápido, así que ahí el pollito alberjado ya andando. El pollito asado, una bandeja, las otras dos están en el horno a todo full, ¿ven? El arroz grañado, miren, le pongo el nylon para que se conserve, miren qué rico. Súper grañadito, miren. ¿Ven? Miren, chiquillos. Súper rica la textura del arrocito. Pasta, hoy día son tallarines. El puré casero, 100% chiquillos. Las ensaladas, chiquillos. El tomate, la cebolla, la lechuga y el repollo. Miren qué rico. ¿Ven? Hoy, chico, jalea. Miren qué rica, hoy día. De frutilla. Ahí están. Y arroz con leche, que le hago con lechecita. Le he hecho leche condensada, palito de canela y un poquito de vainilla. Y el azúcar, obviamente, no lo dejo tan dulce porque vienen personas mayores y hay que cuidarlos. Que eso, chiquillos. Hoy día ya es lunes, como les decía. Vamos con todo lo que se puede. Un abrazo grande. Cuídense.